Ahora sí, encuentro de amigos, tango de proyerbas, iba a ser con dos perlas, pero la otra perla lamentablemente con este tiempo fantoso no pudo, se enfermó y encima viene un salate, así que bueno, traje un perro que nos va a acompañar y aparte va a cantar un cantorazo bárbaro, guitarrista espléndido, que pido un gran aplauso para él y que se encuentre. Vamos a arrancar entonces esta tango de proyerbas con un tango de la señora Eladia Blasque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!